Muy bien, ganó el Cristianz, sudando la gota gorda, sufriéndole hasta el final. Bueno, Juan, felicitaciones. Un partido que cuando se iban, Boton Río recuperaba enseguida, no daban tregua. Sí, bueno, la verdad que fue un partido muy parejo. Arrancamos sacando la diferencia, pero en cada momento del partido que sacamos la diferencia, ellos no nos dejaban respirar y enseguida se ponían igual que nosotros. Bueno, a lo último del partido ya creo que los jugó un poco más cansados. Empezamos luego a tener un poco de error y bueno, se pudo aprovechar los errores de ellos en el fondo. Y bueno, pudimos convertir el tanto que tenía la victoria. A su vez, es una victoria rutilante. Como viene Boston River y por la calidad de plantel que tiene. Fue un partido de gran vuelo por el momento. Sí, la verdad que es una victoria importante, porque ellos vienen ahí arriba. La verdad que tienen un gran equipo, jugadores de muy buen nivel. Y bueno, nosotros seguimos mostrando que acá en Colonia nos seguimos siendo fuertes de partido a partido y tenemos que seguir por este camino. Obviamente que esto realza más a un invicto, ¿no? En casa no se pierde. Sí, ni que hablar. Seguimos manteniendo el invicto en casa. Pero tenemos que seguir así, tenemos que sumar acá y también tenemos que seguir sumando afuera. Así que hay que meterle. Muchas gracias. Gracias, Marce. Gastón Arriola, bueno, te convertiste en uno de los goleadores en un partido en donde tuviste demasiado laburo, la parte tuya por lo menos. Increíble, se me dio el gol. Gracias a Dios no se venía dando. Y después sabíamos el partido de lo que iba a hacer. Y yo sé defender y es lo que me hago fuerte y por suerte se me dio bien. La calidad de plantel que es lo que tiene Botón River, tenía mucha movilidad y muchos jugadores siempre por recalarnos. Mensa, Alave, Víctor Rodríguez. Por momentos se lo pudo anular, por momentos no cuando se venían empatados enseguida. Sí, sabemos las clases de jugadores que son ellos. Se conocen hace años, están en la selección, son muy buenos. Pero acá en Cancha Chica nos hacemos fuerte y sacamos lo que hay que sacar y lo pudimos sacar adelante. El partido donde el temperamento fue clave, ¿no? Porque era matar o morir en los últimos segundos, defendieron cada pelota como la última. Sí, ni hablar. Eso es lo que nos está caracterizando hoy por hoy. Y todos los partidos van a ser así. Nos hacemos fuerte con eso. Gastón, muchas gracias. Gracias a vos.